En el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, la excelencia en la operación de carga aérea vuela cada vez más alto, con una infraestructura de vanguardia y procesos eficientes. Una plataforma que puede albergar hasta seis aviones de gran tamaño simultáneamente. 2.5 millones de toneladas transportadas desde 2013. 2023, alcanzamos un récord histórico con 333.000 toneladas de carga transportadas. El 92% de nuestras exportaciones son flores, y desde Quito, la flor ecuatoriana engalana todos los rincones del mundo. Nos esforzamos por la excelencia y recibimos reconocimientos de la industria. Cada día, nuestro equipo trabaja incansablemente para mantenernos como el aeropuerto carguero líder del Ecuador. Volando alto en desarrollo